Esa falda, chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda, chiquitita, ay qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a la tema insegura, ella a mí me desconfigura Mezcla lo sensual, la calle y la finura, cuando quiere no disimula Hoy va pa' la calle, se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a pesos pluma Esa falda, chiquitita, ay qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa se tienen que mover Está enfocada de la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, ofenda pa' que se le encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Llegué con yance y con charco en un arrastro Y trae más sustancia que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin querer la toque y se la subió sin pensar Esa falda, chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía, y a los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni, yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda, chiquitita, ay qué bonita te queda La J y la M, díselo Jonah Mix